¡Muchas gracias! Para mí es muy importante este reconocimiento porque es estar de nuevo acá. Acá arranqué hace 20 años casi y acá aprendí a actuar. Acá me enseñaron lo que es actuar, me enseñaron la profesión, me enseñaron la ética del trabajo también. Y acá se despertó la chispa que siguió presente todo este tiempo y espero que nunca se vaya. Así que quiero agradecerle a María, a Rodo, al jurado, a toda la gente que organizó el evento, a mi familia también que está acá y siempre me acompaña y nunca hubiera llegado donde llegué si no hubiera sido gracias al apoyo de ellos. Así que, bueno, muchas gracias y buenas noches.